Petro estrena documental. Esta producción independiente dirigida por Steve Mattison logra reconstruir instantes del quehacer diario del presidente, así como una serie de revelaciones de su vida y de la historia política del país. Petro, la película documental de 1 hora y 36 minutos ideada por el director independiente norteamericano Steve Mattison desde 2007, se estrenará este jueves en las salas de cine Colombia. Petro nada en las voces del propio protagonista y de múltiples personajes alrededor de su vida, sus diversas facetas, trayectoria, sus opositores, sus orígenes, su historia, el líder mundial en AC. Se proyectará en las salas de cine colombianas comenzando por Ciudad Bolívar, incluso en aquellos sitios apartados del territorio nacional donde no hay sitios para proyectar películas. Después estará disponible en grandes plataformas. Está hecha para hablar del mundo de la realidad colombiana, dijo Fernando Monzón, productor de la española Mil Yuna Historias. Esta película es el observador que acompaña a Petro y escucha periodistas como Antonio Morales, María Jimena Usami. La oposición representada por la senadora María Fernanda Cabal y a Raúl Fernández, el contrincante que venció las elecciones presidenciales de 2022. El documental logra reconstruir instantes de su quehacer diario, de sus influencias, así como de otra serie de revelaciones desconocidas para los colombianos de la vida de Clinton. Mattison dijo al Proceso de México que los momentos más interesantes fueron los más íntimos con él, en la camioneta, con su familia en casa o con su hija para atender quién es esta persona. Porque verlo de lejos en la tarima es una cosa y verlo de cerca tan últimamente es otra que. La paz, fundamental. En el documental el presidente Petro dice que para mí la paz es fundamental. Llevamos dos siglos de violencia perpetua. Si uno quisiera sumar todo el dolor producido por el estado, la insurgencia, el narcotráfico, dos siglos enteros. Decenas de guerras civiles no podríamos soportar. Cuenta que el ciclo que nos lanzó a la lucha armada casi en toda América Latina, más que ejemplo del Che Guevara, fue el golpe contra Salvador Allende en Chile. Yo era un niño, pero ese golpe contra Allende es lo que me despierta. Por eso, ya cuando cumplí mis 18 años tenía cierta vinculación con el mundo sindical obrero y ahí, a través de ellos me llegó el contacto del M-19. Este proyecto cinematográfico independiente surgió en el año 2007 cuando el director C. Mackison, adolescente entonces, conoció a Petro durante un viaje forzoso que tuvo el dirigente a Estados Unidos, por la persecución que puso su vida en peligro tras sus investigaciones en el Congreso, donde puso en evidencia los vínculos del narcotráfico con la policía. Petro es una producción de Trevor Martin, Wawa Productions and Lotion Fields, Estados Unidos, en asocio con Mil y Una Historias España y Cryptocaster Producciones, Estados Unidos. La cinta obtuvo mención de honor al mejor largometraje documental Slander Fields Festival 2024 en Utah, Estados Unidos. Se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Michoacán, México. Mattison logró un acceso sin precedentes al presidente y tuvo seguido el paso por año y medio. Es un director producto y director de fotografía ganador del premio.